A ver, a ver A ver, ábrelo, 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 ábrelo Ábrelo pues, ábrelo Ábrelo, ábrelo Oh, ya lo dejaste ¿Por qué lo dejas? Por el otro lado, por el otro lado A ver, para el otro lado Sácalo, 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 sácalo Sácalo, sácalo, sácalo I just put fresh water and water into the dumbest Hot water? Yes, hot water Mira, pues Eta, 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 eta Bravo ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Gracias.